Hola, muy buenas, saludos desde el recinto ferial de Los Palacios y Villafranca en esta primera noche de feria después de la noche del pescaíto, jueves 27 de agosto de 2015. Qué ganas tenemos de andar por el recinto, de pisar el albero, de meternos en las casetas, de saber qué vida van a llevar los palaciegos y las palaciegas en los próximos días en cada una de este medio centenar de casetas que hay instaladas en el recinto ferial este año, en nuestra feria. Un año esperando para poder disfrutar de esta fiesta adornada con los toldos a rayas verdes y blancos y rojos y blancos y donde los palaciegos y palaciegas pues ponen muchísimo cariño en su preparación, en su organización sobre todo para pasar unos días de alegría y de convivencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá 있다는, váro, vá dentro! Esto sí, hay que entrar, apretad, ahí tú lo conozco. Apretad, 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 apretad. Ya, 40 euros que más se aprieta con los compañeros. 40 euros, apretad, apretad, apretad. Mira, 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 mira cómo ha vuelto. Empuja, empuja. A ver estas filas, ¿qué haces aquí? Que venga la segunda, venga, venísima acá, venga, venga, venga. Apretad, se encuentra ahí al lado. Y empuja, 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 empuja. Échate para allá, que te debe venir. Échate para allá. Por allí, por allí, por allí, por allí. Empuja, empuja. Allí en la puerta tenemos una cámara. Bueno, ya han podido ver las primeras imágenes de este reportaje de noche de jueves de feria. Hay ambiente en la feria de Los Palacios y Villafranca. Tenemos muchas jornadas por delante hasta el domingo y hay que vivirlas. Y les tenemos que animar a que vivan la feria aquí en el recinto ferial. Que no pueden. Pues para eso está la televisión local de Los Palacios y Villafranca, para llevarles a sus casas este ambiente, esta diversión, esta convivencia que van a vivir en los próximos días Los Palacios y Palacigas. Nos sentamos un ratito aquí en el set de televisión Los Palacios, en el recinto ferial, porque la del jueves es una noche en la que nos gusta hablar con nuestros representantes políticos, nuestros representantes en el ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, pues para saber qué opinan o cómo viven ellos la feria de nuestra localidad. Estamos en primer lugar con la concejala del partido andalucista, Aurora Aguilar. Muy buenas noches, Aurora. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha vivido Aurora Aguilar estas primeras horas de feria? Bien, muy bien. Como todo el mundo, me he dado una vueltecita, estaba ambientada. ¿Te gusta la feria, Aurora? Mucho. Mucho. ¿Cómo te gusta vivirla? A mí me gusta más de día, pero me gusta también venir, cenar, dar las vueltecitas, las copitas. La verdad es que la feria de Los Palacios y Villafranca en los últimos años sí que, verdad, que ha dado ese cambio y se vivía. Yo me acuerdo cuando hacíamos los programas y casi la feria comenzaba a vivirse a eso de la una de la mañana, a partir de la una de la mañana, y yo me volví a losca porque digo que esto no puede ser, que la feria de día es preciosa y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado, ha cambiado y apetece más venir por la mañana a hacer, bueno, sigue haciendo igual de calor, pero apetece más por lo que sea. A los feriantes la verdad que la calor no les pesa. No, al que le gusta de verdad viene a las 4 de la tarde a 50 grados. ¿Cómo se vive? ¿Tú qué ambientes ves en el recinto ferial? ¿Cómo le gusta al pueblo vivir su feria? Yo, si te digo la verdad, llevo ya dos o tres años viendo cada vez menos casetas, cada vez menos gente. Me da mucha pena porque antes se notaba más ambiente en las ferias. Yo animo a todos los palacios a que vengan, a que disfruten, a que pasen un ratito bueno, porque es una convivencia muy bonita, se ve gente que nos ve todos los días. Yo entiendo que la crisis, la gente lo está pasando mal en este pueblo, además se está notando mucho, porque ya dentro de tres días son ocho nóminas las que no cobran los trabajadores municipales y ese dinero que no se mueve por el pueblo, que no solo afecta a los trabajadores municipales, sino que afecta a los demás comercios porque no se está moviendo ese dinero. Pero bueno, hay que hacer un poquito el esfuerzo y venir y divertirse en la medida que se pueda. La feria es una cita que tenemos que mantener. No nos podemos perder. Hay que venir. Aunque sea a la vuertecita y si no se puede gastar más, pues un poquito menos, pero hay que venir. Además nos va a dar pie en los próximos días a poder vernos con mucha gente. Claro, con gente que a lo mejor normalmente por nuestra vida, nuestro trabajo, nos vemos y en las ferias nos encontramos, nos buscamos y nos encontramos. Yo quiero que Aurora Aguilar, que casi Aurora, esta es la primera comparecencia pública que tienes como concejala del Partido Andalucista, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues tenemos una concejala muy guapa, que está hoy dispuesta a vivir su feria, ¿no? A empezarla porque ayer no pude venir. A empezarla hoy. Sí, con muchas ganas. ¿Con amigos, con familia? Bueno, hoy con amigos. Somos mucotillas. Hoy con amigos. Ya más para adelante a lo mejor con la familia. Pues Aurora Aguilar, concejala del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, muchísimas gracias por atendernos. Que pasen una buena feria. Igualmente, a vosotros. Como decía la concejala, tenemos un recinto ferial que la verdad es que nada más que pasear por él merece la pena venir a la feria de los Palacios y Villafranca. Además, los palacios, los feriantes, es que trabajan muchísimo porque las casetas estén preparadas, porque son las casas que van a habitar durante estos días. Entonces, hoy jueves ha tenido lugar ya, esta tarde, el jurado calificador, junto a miembros de CAFER, paseaba por la feria para inspeccionar, supervisar aquellas casetas que se han inscrito al concurso de Sorno. Este año, algo más de una ventana de casetas en las diferentes categorías. Un módulo, dos módulos y tres módulos. En estos momentos estoy con el presidente de CAFER, Francisco Antonio Bejines, el tesorero de CAFER, Antonio Calvo, que son los miembros que han estado con este jurado calificador. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En estos momentos ya sabemos las casetas ganadoras. Sí, ha costado mucho trabajo, porque el jurado ha habido un doble empate, ¿no?, Calvoes. Ha habido un doble empate y hemos tenido que volver a visitarla, porque cuando nos sentamos con ellos, por ejemplo, cuando hemos visto la puntuación de uno y de otro, coincidía en que había un doble empate. En principio, ¿quiénes han conformado ese jurado? El jurado lo han conformado la Asociación de Caceteros de Utrera. El CAFER de Utrera, él ha conformado el presidente y el secretario de la Asociación de Cacetas, Francisco, que se llama él, y Daniel. Los apellidos no me los sé por qué. O sea, que podemos decir que absoluta objetividad por parte de CAFER, claro. Sí, claro, que no vamos a elegir el CAFER, que puede haber amistades. Había socios de CAFER que están en la directiva, que han presentado concursos, está feo, que se presenten como jurados. Por eso siempre elegimos un jurado que venga de fuera, para que no tenga ninguna influencia con ninguna CAFER de aquí de los palacios. ¿Qué le ha aparecido al jurado en nuestras ferias? El jurado le ha aparecido en una feria muy bonita. Ha visto que había mucho ambiente hoy, que para hacer el jueves de feria había un gran ambiente en la feria hoy, esta tarde. Y aparte porque las casetas se decoran mucho en las ferias. Que no esperaban el nivel de decoración que tienen las casetas aquí de los palacios. ¿Qué es lo que ellos han valorado, Antonio? Ellos valoran dos cosas. Se valora la zona exterior, que se llama la zona noble, y la zona interior. La zona exterior tiene mucho mayor puntuación, el doble de puntuación que la zona interior. Y claro, ellos valoraban la caseta en conjunto, no en detalles de casetas, sino le daban una puntuación global. Sobre si tenía cortinas, lámpara menos válido, el tablero de madera, diferentes aspectos que tiene cada caseta. El mobiliario, las flores, diferentes aspectos que tiene cada caseta. Y ya podemos decir, Francisco, pues esas casetas que se han llevado este año premio. De un módulo, de un módulo, lo veo aquí, la primera ha sido los yeyé, el segundo ha sido el capotazo y el tercer puesto al compás. De un módulo y de dos módulos, el primer premio ha sido por soleá, a volapié y por poquito el tercer premio. Y en tres módulos o más, el mosquito y mariachi, la dicimona y los tiezos. El jurado, desde luego, en la primera evaluación lo tuvieron bien difícil porque nos sentamos a evaluar. Y cuando ellos, hubo dos empates, la de dos y la de tres. Y entonces volvimos ahí otra vez al recinto y estuvieron los dos evaluando y dieron nueva puntuación para ver la que ganaba. ¿Cuál es el objetivo de CAFER a la hora de organizar este concurso? Es lo que es reconocer también la labor. Reconocer el trabajo y la labor que hacen muchos socios de las casetas de aquí de los palacios en decorar su caseta. Es como premiar el esfuerzo que están realizando para poner su caseta bonita. La verdad es que se puede hacer una guía perfectamente de esas casetas participantes y uno disfruta mucho paseando por el recinto. Los compañeros que han venido han echado fotos a muchas de las casetas para después enseñárselas a la gente de Utrera para ver el nivel que tenemos aquí de decoración y de los detalles también de algunas casetas que le han gustado mucho. Y claro, pues todas esas cosas de busca también incentivarlas, que no sean casetas sencillitas. Porque si tú no premias la labor que han realizado mediante alguna forma, dándole un premio, también la gente dice, ¿para qué vamos a decorar una caseta? La pueden decorar para que esté más bonita, a su gusto, pero también eso incentiva a la gente. Además, el jurado ha estado viendo casetas que no se han apuntado y, como han pasado por el recinto, se han quedado muy impregnadas algunas de ellas que no han estado, digamos, en el concurso y a ellos también les han gustado, como las decoran, sin estar en ningún concurso, en participar en nada extraordinario. Muy bien, eso dice mucho de nuestra feria y creo que ya es el sábado a partir de las 12 de la noche, ¿no?, cuando se celebra el acto. Se hace la entrega de premios a las diferentes casetas el sábado a las 12 de la noche. En la caseta municipal. En la caseta municipal. Cordero. Hola, va. El día de hoy dices que habéis notado más afluencia, ¿no? Sí, yo he notado este año en las ferias más afluencia que otros años. Más te lo he estado comentando antes de... Porque hemos estado esta tarde nosotros dando una vuelta y esto estaba lleno. Y, hombre, es normal que ahora un poco está vaciado porque la gente tiene que dulzarse. La cosa más tranquilita. Más tranquilita, pero que yo creo que la influencia en las ferias este año... Y más, los reposteros están diciendo, por lo menos el mío, en mi caseta en particular, que está viendo mucho más gente que otros años. Sí. Sí. Eso es lo que quiere, Café, ¿no? Café quiere que la feria tire para adelante. Vuelve a estar un auge otra vez porque llevamos varios años que estamos viendo cómo está descendiendo el número de casetas y lo que estamos buscando es que vuelva a coger el auge que tenía anteriormente. Que la gente prefiera quedarse en el pueblo disfrutando de su feria, que se vaya una semanita de hotel. La feria es una semana, cuatro o cinco días al año y hay que... Yo invito a todo el mundo que no se vaya a ningún lado porque yo tengo sitios donde irme y te viene a contar una cosa. Yo como la feria de mi pueblo no la cambio por nada. Después hago esfuerzo para irme dos días, un día cuando pueda, a algún lado, pero la feria la marco con el número de robos, porque veo muchos amigos míos y me gusta estar en el ambiente. Antonio, Francisco, muchísimas gracias y feliz feria. Nos vemos el sábado en la entrega de premios. Y yo me voy contando más cositas de cómo va la feria. Pues nada, nosotros estamos aquí las 24 horas, hemos dormido muy poco hoy. Y a ustedes y a la televisión lo que van a hacer a la boca hasta ahí, ¿vale? Muchas gracias. La feria es una cita festiva que indudablemente se vive en familia. Vienen los padres, los hijos, los nietos, los abuelos. Aquí se reúnen todos los miembros de cada familia y hay momentos para todos. Evidentemente, en el lugar en el que nos encontramos en estos momentos es en el que especialmente disfrutan los más pequeños cuando suben a las atracciones y los padres, nosotros también, la verdad es que nos ponemos muy contentos cuando vemos a nuestros niños felices. Gracias. 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 Y en el recinto ferial se habla que este año tenemos algunas casetas menos. Bueno, realmente tenemos casetas menos pero es que hay muchas casetas que se han unido, ¿no?, para para unir también a socios y ahí también hay cierto número que podemos decir que disminuye el que había anteriormente. pero de estas 55 casetas que hay instaladas pues hay que destacar sobre todo la participación importantísima de los más jóvenes la juventud quiere feria, le gusta feria y trabaja por la feria también 1, 2, 3 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá que están viviendo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si yo me dejé, ahora un camino más lejano, con los sueños que escogí, te diré siempre lo que sí, o de azúcar para ti. Me quedan frente hoy a jugar, ya que los brujos que he sentido, que he visto, que he visto, que he visto, que he visto. Y siempre la cabeza, la vencida de cualquier relación, que he visto, 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 que he visto. En lo que me vayamos, yo me viví, eso. El grupito de niñas aquí, en la caseta, la puerta de la caseta, con mucho ánimo. Un poquito de compadre. Vamos allá. Que lo nuestro es imposible, es lo nuestro. no puede ser tan entero lo que está en nuestro querer es decirme donde está escrito decirme en calibración que al hombre con sentimiento se le esté prohibido a más que te callan y no va que este amor es la verdad natalia natalia me ha dicho verdad que montellano trabaja mucho por los palacios mucho y en la feria de trabajo si venga que te queremos ver en los gintones en varias casetas vamos a estar hoy hoy hemos estado los gintones y el sábado el sábado estamos en la del lagarto hay en la esquina de las chicas porque él tiene que venir a todas las fiestas hay que animar los de chicos dejamos ahí el ambiente de feria que conforme va avanzando la noche este ambiente va más y es que nos han contado que esta tarde la la feria el recinto ha estado también muy muy bien y como es normal pues los vecinos han ido a pegarse una duchita para poder volver y pasarlo seguir pasándolo bien no como se pasa en nuestra feria nosotros volvemos a nuestro este rinconcito que tenemos en el recinto ferial también situado en la caseta municipal tenemos de frente la portada y volvemos aquí porque queremos seguir hablando con nuestros representantes políticos estoy en estos momentos con la portavoz del partido socialista en el ayuntamiento de los palacios y villafranca belén gallango muy buenas noches belén hola buenas noches isabel qué tal belén cómo van esas primeras horitas de de feria pues la verdad que muy bien muy contenta hemos traído a los niños estamos conviviendo ahora con los amigos y la verdad que muy bien se está transcurriendo muy tranquilito muy muy felices muy contentos de estar aquí otro año más disfrutando con los amigos la feria de feriante la verdad que sí sí para qué te voy a negar me encanta la feria la verdad sí es un para mí es la fiesta que la que más vivo yo en el pueblo en todo el año porque la verdad que es que es una fiesta como dije antes de convivencia con los amigos que aunque pasen un año sin tú ver a esos amigos que nada más que los veas en feria pero bueno es especial no es especial el rato de convivencia de alegría de baile la verdad que sí como la pasa con la familia con los amigos pues sí un poquito de todo un poquito de todo vamos a casetas de amigos vamos a casetas de familiares y vamos vamos un poquito picoteando con todos los días de casetas pues este año no soy socia de casetas este año la verdad es que no porque no teníamos claro si a mi marido que tú sabes cómo está el asunto laboral pues le podían dar vacaciones o no y no sabíamos si podíamos estar aquí todos los días de feria entonces este año hemos estado hemos hecho un stand by lo que es en el tema de hacernos socios pero vamos normalmente siempre somos socios de alguna caseta la feria de los palacios hoy la feria de los palacios que la mejor del mundo entero pues mira la feria de los palacios sobre todo yo destacaría el ambiente el ambiente la gente la la cercanía las ganas de disfrutar de pasarlo bien después gracias a dios nunca ha habido un atercado donde sea importante somos gente muy civilizada yo creo que es eso que destacaría el ambiente el ambiente las ganas de la convivencia real entre entre vecinos amigos y familiares el pueblo en estas fiestas se muestra mucho como es sí sí eso es así eso es que somos un pueblo donde somos extrañables por naturaleza porque yo tengo amigos de fuera y cuando llegan aquí se sienten dicen jolines es que estoy en un pueblo donde me arropan llegan del norte llegan de málaga de algeciras y dicen es que estamos aquí estamos que parece que conocemos a la gente de tu pueblo de toda la vida digo pues sí la verdad es que sí que somos gente muy especiales imagino un paseíto por el recinto el recinto que estaba precioso las casetas están muy bien preparadas y la caseta si está muy bien preparada pero este pueblo lo hace todo a lo grande es decir llega una semana santa y lo hacen a lo grande llegan una feria una romería un rocío es que cuando no nos empleamos nos empleamos bien a fondo yo creo que sí que además que es que como tú has captado las imágenes está todo magnífico todo que no le falta ni un detalle a ninguna caseta y la gente igual con los atuendos hoy es el día perfecto de las mujeres el día de las flamencas están todas guapísima guapísima si yo te invito a que pases por por la caseta donde yo voy a estar ahora con los familiares y con amigos y vas a ver un ramillete allí de niña vestida de flamenca preciosa toda le diría entonces al pueblo de los palacios y villafranca que mensaje te gustaría mandarle hoy sobre tu feria bueno pues yo lo que le desearía o lo que le pediría sobre todo es que que disfrutemos que tengamos una feria hoy todos los días restante feliz que no pasará nada que no hubiera ningún cercado que tuviera evitamos el peligro que utilizáramos la educación el civismo y que disfrutemos que estemos todo que estemos todos los días con la familia y que aprovechemos los ratitos bueno ahora después de compromiso entra en el recinto también claro por supuesto por supuesto tú me has cogido justo ahora mismo que iba entrando si no no me coge en gallango portavoz del partido socialista en el ayuntamiento de los palacios villafranca muchas gracias por atendernos y feliz feria gracias igualmente y vende para mi caseta que te invito no nos movemos no nos movemos mucho de donde estamos porque muy cerquita de la portada se encuentra una de las casetas aquí en todo el recinto ferial seguramente vamos a comer muy bien pero muchos vecinos eligen este rincón que queda aquí en esta calle con vistas a la portada que es la caseta de casa gasparo que ya está llena aquí el almuerzo hay que venir con tiempo para coger sitio y en la cena vemos igual lo mismo que todos los años gracias a dios la gente no nos acompaña bien en las ferias y hemos tenido un mediodía muy también animadito a eso calor por desgracia a las ferias los palacios viene con la calor siempre porque hemos tenido dos semanitas para tragar es una temperatura extraordinaria y ha subido a los cinco grados pero bueno la gente más o menos acompaña los acompaña bien que afortunadamente estos últimos años vuestra presencia en la feria pues la verdad que ha sido muy positiva pero eso es por el trabajo que vosotros también hacéis y los servicios que dais a los vecinos me claro detrás de esto hay un trabajo bastante bueno y pero que fuera parte nosotros vamos en el mundo de hostelería toda la vida no y pero fuera parte de eso también la feria ha sido la circunstancia mucha gente que se van quedando sin casetas por un motivo u otro la feria ha mermado en número de casetas y eso a nosotros también nos ha venido un poquito bien y hombre y también pues a la vez nosotros contentos de dar un servicio a tanta gente que a lo mejor no se puede permitir pagar una cuota y vienen aquí a esa ratito y esa hundita de feria capitas que podemos comer bueno aquí desde la sopa de tomate carne solomillo tenemos pescado en una carta bastante extensa ha parecido muy asequible y tenemos un poquito de todo se vende mucho marisquito se vende y ya tengo la sopa tomate viene muchísima gente buscándola y después como todos los años creo que titas caseras solomillo un poquito de todo este año en la carta hemos metido nuevo el morrillo de atún rojo de armadraba que acabamos de salir de la temporada mismo y estamos terminando la el lomo de venado y el flamencín casero entre las croquetas que son de elaboración propia que tenemos dos o tres variedades muy buenas jose la feria es importante celebrarla sobre todo para las personas que vivís de la restauración y que vivís de los negocios es importante la celebración de la feria la feria para no para nada más para todos los negocios en general hay mucha gente que se dedica el mundo de la repostería en feria y esto es una aportación es económica y esto mueve dinero igual que cuando llega la semana santa igual que tenemos los reyes tenemos todo lo que él todo lo que son festivos la gente de los palacios se vuelcan con las fiestas a la medida de lo que se puede porque la verdad que está la cosa la tenemos todo el mundo más o menos igual pero bueno aunque trabajando feliz feria muy bien gracias a todo el mundo y que tenga una buena feria como como son esas tapas la presencia que tienen pero como huelen también aquí dentro como huelen en casa casparo ya nos comunicaban anteriormente los miembros de cáfer los ganadores del concurso del horno de caseta hemos visto que los yeyes primer premio de un módulo mosquitos y mariachi primer premio de tres módulos y en la categoría de dos módulos el primer premio este año ha recaído en esta caseta que se encuentra en la calle tiento por soleá una caseta también que cuenta con un buen número de socios que siempre tiene un rinconcito dedicado a a la patrona de los palacios y que a lo largo de los próximos días pues también acogerá muchísimo ambiente y muchísima convivencia entre socios y visitantes que que vendrán hasta el recinto aquí en esta en esta caseta en por soleá pues yo no sé el mismo nos puede decir cuántos años lleva ya de socio en esta caseta rafael ruiz el portavoz del partido popular en el ayuntamiento de los palacios y villafranca porque incluso rafael ruiz fuiste presidente de esa caseta si esta caseta se fundó en el año 99 llevamos ya 16 años con este año y yo fui presidente durante 13 años ya hace tres que de la presidencia están otros compañeros pero está funcionando igual o mejor que cuando yo estaba de presidente esta caseta siempre ha ido más siempre más socios y siempre más ambiente pues si la caseta nos tuvimos desde el principio una filosofía de tener una caseta abierta para todo el que quisiera venir a todo el que quisiera entrar de socio ponerle facilidades y la caseta ha ido más actualmente tenemos unos 120 socios mujeres y hombres porque no se cuenta con como pareja como pasa en algunas otras casetas independientemente somos 120 y la verdad que cada año nos superamos a pesar de que la feria está un poco más susurrí a permitirme la presión pero la caseta ha ido más y este año muy contento con el primer premio que nos parece que sé que nos han dado y con el ambiente que sigue reinando un buen ambiente en la caseta y estamos muy contentos ¿Cómo van esas primeras horas de feria entonces? la feria va muy bien ayer tuvimos la cena de socios, el pescaíto y la verdad es que transcurrió todo con la normalidad y la alegría de todos los años nosotros empezamos el martes y también tenemos una cena de preferia nos adelantamos un poco más y en fin vamos pasando, sorteando el calor que parece que es un pequeño castigo que tenemos en la feria de los palacios y todo hacía indicar que íbamos a tener una feria fresca pero al final ha llegado la temida ola de calor aunque por la noche parece que hace fresco pero bien, la feria de los palacios hay que vivirla intensamente intentar evitar calor, usarnos cuando podemos mediar jornadas y tal pero yo creo que la feria va yendo muy bien estos primeros días Se buscan las mañas y las maneras para sobrevivir a ese calor Rafael, vosotros habéis tenido que apagar el aire acondicionado aquí porque parecía esto el polo norte Pues sí, tenemos un aire bastante potente que al mediodía se nota pero por la noche si hace fresco como esta noche parece que es fresca pues hay que apagarlo la gente se queja, oye, tengo que apagarlo ya y la gente tengo la garganta mala aunque también hay por medio mucho hielo, mucho cubata mucha cerveza fría pero siempre hay alguien que le son las culpas siempre al aire y se apaga cuando cualquier situación se queja habrá que apagarlo La feria es una fiesta que hay que mantener y hay que luchar por ella porque los que las vivís a tope intensamente lo tenéis claro Yo creo que la feria desde siempre es decir de la opinión yo soy feriante desde que era pequeño tengo 42 años de feria en mi espalda y yo creo que la feria debe ofrecerle siempre al pueblo algo que no exista el resto del año y entonces la feria puede que haya decaído muchas veces porque la juventud hace 20 años la única opción que tenía de pasar unos días trasnozando hasta altas horas de la noche era en feria hoy en día lo puedo hacer cualquier día entonces la feria ya tiene que ofrecer otras cosas la feria de día, el paseo a caballo el examen de las casetas cada vez se curra un poco más entonces yo creo que la feria tiene que ir por el sendero ese el sendero de ofrecerle al pueblo algo que no exista el resto del año yo creo que esa es la buena filosofía para que la feria siga para adelante y siga creciendo estos años también han coincidido con esta tremenda crisis económica que hemos tenido todo eso hace mella, que no cabe duda pero también hace mella que la gente se vaya o elija e irse a otro sitio en feria entonces yo creo que la feria debe hacerse atractiva para que la gente apueste por la feria y no apueste por los hoteles, por la playa o sea, que sea atractiva y que la gente venga a disfrutar de la feria la feria de los palacios una feria muy cómoda una feria que no hay problemas de aparcamiento que tenemos el autobús desde que empezó en este nuevo recinto el autobús a un precio muy asequible de un euro y yo creo que la feria hay que disfrutarla hay que aprender a disfrutarla y muchas casetas muy abiertas no hay problema de entrar en la caseta como ocurre en las ferias de Sevilla, por ejemplo todas las casetas están abiertas yo creo que la feria del pueblo es para disfrutarla yo la llevo disfrutando 42 años con amigos y familiares, ¿no? con amigos, con familiares amigos de fuera que han venido hoy a visitarnos que se quedan sorprendidos los que no han venido nunca a la feria de los palacios se quedan sorprendidos con lo bonita que es la feria con lo bonito que es el recinto y la verdad es que la feria pues tenemos que potenciarla tenemos que buscarle donde están los problemas de la feria para provocar que volvamos a esa feria con esas calles llenas que teníamos hace unos años y con esas casetas abarrotadas aunque yo no me puedo quejar porque la verdad en nuestra caseta tenemos mucho ambiente como sabéis a cualquier hora y estamos muy contentos pues Rafael Ruiz portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca muchas gracias por atendernos y buena feria muchas gracias buena feria y desea a todos los pueblos de los palacios que pasen la mejor feria posible y cada uno eligiendo pues la feria que quiera vivir muchas gracias bueno que jaleo en el capotazo que jaleo y es que estás comunicando ahora a algunas socias de la caseta que soy el segundo premio lo acabo de ver y he venido porque estaba yo en Porzolea con unos amigos y le acabo de venir porque hombre un trabajito para que esté bonita pero si te ve recompensado mira como está la verdad que muy contento es la primera vez que conseguís premio claro porque vosotros no no nosotros este es el once feria llevamos y hemos ganado dos veces el segundo y uno el tercero muy bien cuidamos un poco la estética porque en verdad nos gusta pero si se ve recompensado imagínate muy bien pero trabajáis mucho Rocío trabajamos mucho la verdad que sí lo cuidamos todos al detalle porque todo a cuestión de decoración de grupo de que estemos lo más a gusto posible porque la feria para vosotros es importante es importante aquí se vive la feria mucho porque somos un grupo de amigos que es lo mismo la feria lo mismo Rocío la semana santa nos gusta todo pero le ponemos mucho ímpetu y nos gusta hacer las cosas bien ¿qué tiene el capotazo para esta feria? ¿qué tiene el capotazo para esta feria? pues ayer fue el día del pescaíto que fue la toma de contacto y estamos muertos no sé si será la edad o que nos dieron las 8 de la mañana pero ahí estamos ahora mismo estamos empezando un poco aunque entramos hace ya unas horas pero aquí hay actuaciones todos los días dos grupos tenemos nuestro tradicional bingo para calentar un poco al personal y tenemos nuestro nada un ambiente muy bueno y entre amigos siempre siempre ¿y la tarde del jueves cómo ha estado? estupenda hemos tenido un grupito ahora está la gente más tranquilita que está comiendo algo y demás y nada y después otra vez a ponernos las pilas la feria es una buena año hay que celebrarlo hay que celebrarlo aunque no hubiéramos ganado pero nosotros lo celebramos que estamos vivos ¿no? bueno Rocío muchas gracias nada a ti feliz feria mi hermano igualmente el capotazo segundo premio en casetas de dos módulos